Hola, Ginotero. Mi nombre es Juan Carlos García Naranjo, instructor Gino. Y en esta oportunidad aprenderemos acerca del precalentador de aire de admisión instalado en los modelos FM2835 de Gino. El principio de funcionamiento de un motor diésel es comprimir gran cantidad de aire en la cámara de combustión, ya que el aire comprimido a altas presiones se calienta a altas temperaturas, logrando así la combustión del diésel. Cuando guardamos nuestro camión durante la noche en lugares de climas extremadamente fríos, como por ejemplo Cerro de Pasco, o Arcata en Arequipa, o Espinar en Cusco, las condiciones de altura y el frío afectan el arranque del motor, ya que la baja presión atmosférica, el frío y el tamaño del motor influyen en sus condiciones de funcionamiento. Los modelos de la serie 500 como los GH-FD no presentan problemas en el arranque en frío y en la altura, porque es un motor más chico y de muy buena compresión. Los modelos de la serie 300 tienen instalados precalentadores más conocidos como bujías de precalentamiento. Los modelos FM2835 vienen equipados con un sistema de precalentamiento de aire de la admisión en el momento del arranque en frío, y es de este sistema que trataremos en este video. Este sistema funciona a través de una resistencia instalada en la entrada de la admisión de aire del motor. Para utilizarla correctamente seguiremos los siguientes pasos. Primero, presionaremos el botón del pulsador color rojo ubicado al lado derecho de la columna de dirección. Luego, se encenderá la luz piloto por 10 segundos que nos indica que la resistencia se está calentando. Segundo, apenas se apague la luz daremos arranque al motor. Como puedes ver, su uso es muy simple. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, el precalentador solo es para el primer arranque en frío. Luego del primer arranque, ya no será necesario ni recomendable utilizarlo. Segundo, nunca presionemos el pulsador en vano con el motor apagado. Y si lo hacemos por accidente, debemos arrancar el motor para que al funcionar, succione aire y enfríe la resistencia. Tercero, siempre debemos tener las baterías en buenas condiciones, ya que este sistema, al ser de alta demanda eléctrica, consumirá la energía de las baterías. Y luego no habrá para el arranque. En los modelos FM2835 Euro 5, podemos verificar el estado de las baterías en la pantalla de información del computador de a bordo. Para esto, presionaremos el botón Mode del computador hasta el menú Baterías. Y hay 4 segmentos, que significa que la batería está bien. Y menos de 4 segmentos, debemos revisarlas. Nota importante, el precalentador de aire de la admisión no es indispensable para el arranque en frío, sino es solamente una ayuda. Los FM2835 pueden arrancar sin este sistema con el arrancador y el acelerador durante 10 o 15 segundos continuos como máximo. ¿Tienes alguna duda de cómo mejorar tu operación y el cuidado de tu Gino? Pregunta con confianza y nosotros resolveremos todas tus dudas. Visítanos en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Y no olvides preguntar por nuestro programa de soporte total, que son inspección gratuita, mano de obra gratuita en los primeros mantenimientos, la nueva Gino App y el programa de capacitación EcoDry para todos nuestros conductores ginoteros. Me despido, no sin antes recordarles que pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios. Estuvo con ustedes Juan Carlos García Naranjo, instructor Gino. Y recordemos no relajar las medidas sanitarias aunque estemos vacunados. ¡Hasta el próximo video!